Primero que todo, bienvenido a LaChachara.co, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Profesor, usted ha hecho un análisis hace poco en una columna de la revista Uninorte, Blogs Uninorte, respecto del centralismo, o más bien, de la mentalidad centralista con la cual vivimos en este país de regiones. ¿A qué se debe su análisis, profesor? Bueno, básicamente lo que el blog muestra o quiere decir es, efectivamente, el exagerado centralismo que se ha perpetuado en el país y la exagerada dependencia de las ciudades, de los departamentos, de los pueblos, de los poblados de las regiones frente a ese centralismo. Entonces, un poco la reflexión va en el orden de que los municipios, los departamentos y los municipios, y dentro de los municipios, los corregimientos, los caceríos, requieren obras y nunca tienen dinero para hacer las obras que requieren. Y, en parte, por el centralismo, el dinero se represa en dependencias centrales y le toca hacer casi que la vida del alcalde, del gobernador, del corregidor, es hacer lobby permanentemente en las entidades centrales para poder financiar los proyectos. Uno podría decirlo, bueno, uno entiende a un corregidor, a un alcalde de una pequeña localidad que tenga que hacer esa función, pero sorprende, por ejemplo, que hoy en el principal diario local, en Barranquilla, el Heraldo, la noticia de primera página es los trabajos que se van a iniciar en el Estadio Romelio Martínez y la proporción de inversión refleja lo que usted está haciendo. Es decir, una parte la pone Barranquilla, pero el gran porcentaje lo pone el país. ¿Sigue siendo reflejo de eso? Bueno, no solamente en Barranquilla, es en todas las ciudades del país. Si uno mira los planes de desarrollo que se acaban de aprobar ahora en mayo, junio, aparece un análisis bien interesante en la prensa nacional hace unos días diciendo el valor de los planes más costosos de las principales ciudades del país. Y cuando uno mira el plan de inversiones de esos planes de desarrollo, se da cuenta que esas ciudades no cuentan con esos recursos y que efectivamente la inmensa mayoría de recursos están en el gobierno central. Y que la labor del alcalde, la labor del gobernador, va a ser tener que hacer cabildeo y lobby para poder conseguirlos. Hablemos del caso de Barranquilla. El plan de desarrollo de Barranquilla vale 17.7 billones de pesos. Es el plan de desarrollo más caro del país. Le sigue Bogotá, luego le sigue Medellín. Si comparamos el plan de desarrollo de Barranquilla con el de Cartagena, por ejemplo, el plan de desarrollo de Cartagena está alrededor de los 3.5 billones de pesos. O sea, la brecha entre uno y otro es tremendamente grande, pero lo que llama la atención es que en ambos casos, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, Barranquilla debe tener un billón y medio, dos billones de pesos propios y esos 15 billones restantes va a tener que conseguirlos con el gobierno central. Entonces, claro, si las obras se requieren, si las obras que demanda el desarrollo de la ciudad se necesitan hacer, pues primero habrá que agotar, digamos, todos los esfuerzos en el gobierno central a ver cuándo los recursos bajan para poder acometer las obras. El caso del Romelio es un caso paradigmático. Estamos a puertas de realizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el plan de obras está retrasado porque las entidades centrales no han aprobado todavía los documentos necesarios para poder jalonar recursos. Tenemos un gobernador que está jalonando la idea desde hace años de la regionalización, Eduardo Verano, y tenemos un alcalde que es una figura ya de talla nacional. Esas dos presencias, sumado a todo el sector de dirigente político y empresarial de la región Caribe que está viviendo su cuarto de hora, ¿no podrían ayudar a cambiar ese juego de poderes a nivel país? Sí, digamos, yo soy partidario de la regionalización, sin embargo, no soy partidario de cómo la han planteado hasta este momento. Hay muchas cosas que discutir, pero digamos, ese es un tema de mucho más largo alcance que habría que seguir debatiendo, pero por lo pronto las salidas que hay frente a lo propuesto me parece que no son las más viables. Pero, en segundo lugar, yo lo que opino, lo que pienso es que hay una creencia, me parece falsa, en el sentido de que el gobierno tiene que mantener las finanzas, tiene que tener el dinero represado en las entidades públicas porque las regiones no se saben comportar, porque las regiones no las saben invertir. Y lo que está demostrado es que en el país los recursos públicos se mal utilizan de forma generalizada independientemente de si estamos hablando de las regiones o si estamos hablando del poder central, porque también ha habido escándalos sonados grandes en el gobierno central con el manejo de recursos públicos. Así que me parece que es una falsa idea, es una falacia decir que se comporta mejor el gobierno central que las regiones. Yo lo que pienso es que tiene que haber, y no entiendo, cuando miro el tema de los controles en la sin acción y gasto público, uno se da cuenta que los controles son muchos. Entonces, uno siempre se pregunta, pero si hay tal cantidad de controles, ¿qué es lo que falla? ¿Dónde fallamos? Entonces, me parece que tiene que ver con una mayor armonización entre los esfuerzos nacionales y los esfuerzos regionales, los esfuerzos locales, para que efectivamente haya una priorización en las inversiones y que las normas que están allí para fiscalizar la asignación y el uso de los recursos se apliquen. Es que lo que estamos dejando de hacer es de aplicar las normas. Me parece que nos estamos haciendo los de la vista gorda y por eso los recursos públicos se dilapidan de la forma que se dilapidan. Pero ahí están los procesos y los controles para hacer eso. Muy bien. Ya se los habíamos comentado al inicio de esta entrevista. Daría para hacer una al estilo Mayek Smolson. Sobre todo destacar la trayectoria, el conocimiento en investigación que tiene alguien como Carlos Velázquez. Profesor, vamos a hacerle seguimiento al blog suyo. Lo animamos a retomar como usted y yo lo habíamos conversado antes. A ustedes, amigos chachareros, los invito a que lean este enlace de la última entrada en la cual él hace, el profesor, una mirada sobre esa mentalidad centralista. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, profesor. Gracias, profesores.